Quiero que sepas quién soy Sin saber qué llevo dentro Te quedaste solo con el envoltorio Papeles atinados, celofán Un lazo dorado, una tarjeta y nada más Te quedaste solo con el envoltorio Papeles atinados, celofán Un lazo dorado, una tarjeta y nada más No soy el pájaro azul Ni la buena de los cuentos Ni la sombra de tu sombra Ni el regalo de tu cuerpo No soy el mar ni la luz Ni la rosa de los vientos La palabra de un poeta Ni la musa de sus versos Soy el canto de mi gente La palabra de mi pueblo Por eso quiero que sepas aunque Se lo robe al tiempo que Te quedaste solo con el envoltorio Papeles atinados, celofán Un lazo dorado, una tarjeta y nada más Te quedaste solo con el envoltorio Papeles atinados, celofán Un lazo dorado, una tarjeta y nada más 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 Gracias.